Eso es verdad. ¿Qué más echas de menos, Gordon? Aparte del curry, obviamente. Double cream. Una cosa que noto es que si yo tengo que hacer algo aquí en España, como entrar en una tienda nueva, por ejemplo, hacer un trámite nuevo. Hablar nuevamente de algo. No nuevamente, pero hablar de algo que no es normal. Tengo que pensarlo antes. Tengo que planearlo. Tengo que pensar en las opciones. ¿Qué me van a decir? ¿Qué tengo que decir? Claro, en Inglaterra no tengo que pensar. Lo hago, ¿sabes? Pero aquí en España es como hay un... Tengo como esa pausa antes de hacer algo que no me gusta. Prefiero poder, ¿sabes? Entrar y no pensarlo. Pero claro, es lo que pasa cuando no estás en tu propio país, ¿no? Bueno, normalmente los trámites en España los hago yo y en Inglaterra los hacías tú. Sí. ¿Verdad? ¿Sabéis lo que pasa a veces? Porque soy inglés, ¿vale? Y que conste. Y que yo anote esto. Y yo me he acostumbrado a hacer cosas a la manera inglesa, ¿vale? Por ejemplo, llamas al banco y dices, oye, tengo un problema. Y el banco dice, vale, lo arreglamos. ¿Algo más? Y dices, no gracias, que tengas un buen día, ¿vale? A veces en España llamas y dicen, aquí no. No, yo no soy la persona... Le paso con el departamento de... Otro departamento. Y en ese departamento... No, ese es el departamento incorrecto. Le paso con el departamento de... Y te vas pasando por todos los departamentos. Una vez, una vez, no funcionaba mi tarjeta de débito. Entonces, llamamos. Pues la cuenta está en el nombre de Cintia. ¿Ves lo español que se está volviendo? Mira, mira. ¿Ves? ¿Ves? Y la mujer dijo, ah, pues no puedo hablar directamente contigo porque tú no figuras en la cuenta. Y yo... Porque tú eres inglés. Yo... Mi nombre está en la cuenta. Sí, 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 pero en esta parte... Tengo que hablar con tu mujer. Y yo... Y ella... Sí, soy su mujer. Y le dio el número, su DNI. Y la mujer, vale, vale. Y ella... Ahora puedo hablar contigo. Tu tarjeta no vale. No puedes usarla yo. Has tenido que hablar con mi mujer para luego decirme que mi tarjeta no vale. Porque no... Y ella... Es que tú no sales en la cuenta. Así que no podemos hacer nada. Eso... Me cabrea. Sí. Me cabrea. Entonces, a veces... Me cabreo con la gente y empiezo a hablar mal. Dos maneras. Hablar mal porque estoy tan cabreado que no me sale bien el español. Y hablar mal y decir cosas un poco fuertes. Entonces, Cintia me dice... ¡Gol, gol, gol, gol! Porque estoy a punto de echarle la bronca. Pero, bueno. Sí. Total, ¿qué se puede hacer? Mira, ahora que dices eso... ¿Sabes una cosa que he hecho yo de menos en Inglaterra? Que no tiene que ver con Inglaterra per se. Pero, cuando yo vivía en Inglaterra, yo era la española. Sí. Como the only guy in the village. Pues yo era the only Spanish in the village. ¿Vale? Entonces, me conocía la gente porque yo era la española. Claro. Bueno, también porque daba clases y todo esto, pero... Entonces, la gente era muy amable conmigo. Y la verdad es que siempre me ha encantado. Eres algo especial, ¿no? Yo era especial ahí en mi pueblo. Porque era un pueblo pequeño, muy pequeño. Y en el pueblo había un hispanoamericano. Sí. Yo... Que no hablaba en español porque había pasado tanto tiempo allí que le costaba hablar en español. Sí. Y un hombre negro. Éramos los tres que resaltábamos de la comunidad. La verdad, el resto... Sí o no. Sí. Y es que ya conocías a prácticamente todo el mundo. Y yo era la especial allí. Porque yo era la española de Neykleff. Pero ahora aquí en España yo soy una don nadie. Una doña nadie. ¿Vale? Entonces, soy como... Shut up. ¿Qué sabes tú? Claro, ahora soy la mujer de Gordon. ¿Vale? Ahora aquí... Ah, tú eres la mujer de Gordon. Y pienso, perdona. La mujer del inglés. Tú eres la mujer del inglés. Todo el mundo conoce a Gordon. Todo el mundo conoce a Gordon. Y me conocen a mí por ser la mujer de... Yo aquí no tengo valor. Es como... El florero, ¿no? Yo soy la mujer florero. Exactamente. Entonces, Gordon aquí es el protagonista. Y cuando va a los sitios, la gente pues le mira, ¿no? Como... Uy, ese que exótico es. Ese hombre tan alto y tan rubio y con ojos azules. A veces saben que... Oh, claro. No, a veces no. Siempre saben que no soy de España. Sí, sí. Pero a veces no saben de dónde soy. Sí. Y me miran a veces y dicen... ¿Tú eres alemán? Pero en nuestro pueblo todo el mundo conoce a Gordon. Ah, sí. Todo el mundo. El alcalde, el pastor, el otro pastor. En los bares conocen a Gordon. Prácticamente toda mi urbanización conoce a Gordon. Todo el pueblo conoce a Gordon. Gordon sale a la calle y... ¿Saben quién es? Yo soy la mujer de... No saben mi nombre. Yo no conozco a toda la gente de allí. No, pero a él sí lo conocen porque es el único inglés que hay. Sí. Luego ya en el pueblo más grande, que está cerca de nosotros a diez minutos, allí sí ya hay algún otro inglés. ¿En el casar? En el casar ya sí hay una familia de escoceses. Hay un par de británicos. Siempre nos vemos en Aldi. Es verdad. Obviamente Aldi es el... Hay un alemán también. Ahí así ya no es tan exótico, Gordon, porque ya hay otros. Pero en mi pueblo es el primero, yo creo, que ha vivido aquí, de Inglaterra. Bueno, de todo el Reino Unido. Y el único que ha vivido jamás, que ha sido inglés aquí. Entonces, es como la mascota del pueblo. Pues este año, este año, nos han pedido clases de inglés para los niños. Sí. Entonces, nos van a conocer más gente. Los niños también conocen a Gordon. Los niños empiezan... Hello, Gordon. Sí. Practican conmigo su inglés. Practican inglés con Gordon. Sí. Sí. Hello. How are you? Por ejemplo, ¿ves? A mí nadie me hablaba en español. Excepto mis estudiantes. Si me veían en la calle, me decían... Hola. ¿En español o en inglés? En español. A mí no me hablaban los ingleses en español. Oh, no. No me decían... Hola. Bueno, un hombre me dijo... Olé. Olé. Dije, olé no es hola. Olé, hola. Con olé tienes que... Olé. Me hizo mucha gracia. Pero no, no me hablaban en español. Me hablaban en inglés. Excepto si me encontraba algún alumno que me decía... Hola, Cintia. Bueno, Cintia. No, Cintia. Hola, Cintia. Sí. Pero aquí, sí, cuando ven a Gordon... Hello, Gordon. How are you? A ver. How are you, Gordon? A veces la gente intentaba hablar en español con Cintia. Una vez estábamos en el chino, ¿no? El... Ay. Comida para llevar, ¿no? Sí, en el chino. Y uno... Estábamos hablando en español y un hombre se acercó y nos dijo que... Excuse-moi. 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 Y pensamos, a ver... Ay, pobre hombre. Diría, es extranjero, pues yo voy a decir... No es de aquí, entonces voy a hablar en francés. Bueno, lo entendimos, que es lo importante, ¿no? Claro. Un paseo. Sí. Como dirían los escoceses, ¿no? Through by. Through by. Through by. Que a ti te gusta, ¿no? Sí, a mí me gusta el through by de los escoceses. Tiene mucho sentido. Through by. Me encanta esa frase. En cuanto pueda la uso. Voy a estar en una puerta en algún sitio en Inglaterra. No, en Inglaterra no, en Escocia. Ay, en Escocia. En Escocia, sí. Sí. Pero da igual en Inglaterra. Pero en Escocia, ¿through by? Se entiende, claro, through by. Sí, especialmente si haces eso con el dedo. Sí. Bueno. Pues nada más. Bueno, hay más cosas. Hay un montón, pero bueno, hemos hablado bastante. No, 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 no Gracias por ver el video.